Muy cerrada. Aló. Aló, mi amor. ¿Estás pensando en mí? ¿Quién eres? ¡Te odio! ¿Qué hago con esta loca? Voy a tomar agua, a ver. Mejor voy a tomar agua del baño. Hace mucho frío afuera. ¿Qué así la no se fue en el cuarto de mi abuelo? Esto no puede ser. Sí se calma un poco, a un día. No me calmo nada. Tú me confesaste que estabas enamorada de un hombre comprometido. Yo equivocadamente pensé que se trataba del joerito. Pero después de lo que pasó esta tarde, me he dado cuenta que Reina no estaba diciendo una mentira. Ya le dije que... que usted lo soñó. ¡Yo no he soñado nada! Tú estás enamorada de Luchito. ¡No! 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 Ya no llores, no llores, pues, muchacha. Usted no puede darle la razón a mi madrina. Yo no le estoy dando la razón a tu madrina. Pero en vista de los acontecimientos. Mi padrino es un santo. Yo no lo quiero, yo lo venero. Sí, pero esa no es la... No, no, Gil. No me ofenda, por favor. Yo nunca le confesé nada. ¿Cómo puede pensar cosas que sea de mí? Hijita, hijita, ¿qué te pasa, hijita? ¡Abuelo! Dime, Juelito. Abuelo. Esto lo podía esperar de cualquiera, pero de ti, abuelo, de ti. ¿Por qué? Dime. Debe ser por tu edad. Debe ser por tu edad, claro. A esa edad ya te patina el coco y no sabes lo que estás haciendo. ¿A qué te refieres? ¡Habla claro, hija! ¡Es eso, pues, abuelo, que no encuentro otra razón para que me quieras atrasar con la Montefuana! Ok, ok, señora, sí, señores. O sea, eso es por la abuela. Por la abuela, claro, porque te abandonó como un perro. Es eso, ¿verdad? Es eso. Ahora vamos a darle, que el ritmo ya llegó. Calienta, pa' que aguantes, que la fiesta ya empezó. Ahora vamos a darle, que el ritmo ya llegó. ¡Sí, muro! Yo sería incapaz de engañar a mi palomita. Ya, ya, eso lo dice la boca por afuera, ya. Igual el tiempo, la distancia, la soledad, qué cosa. Además, son del mismo tamaño. Ya, pues, abuelo, ya, ya, qué cosa, qué cosa. Ya, 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 ya. ¡Claro! Muchachos, idiota. ¡Igual te voy trabí, ¡girando! ¡Ah! 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 ¿Aló? ¿Padrina? Eh... ¿Dónde está? Si me dice, lo puedo ir a buscar y... Número equivocado. Seguro que no me estás atrasando con la música. ¡Fuera, no, abuelo! ¡Mmm! ¡Huelo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¿Aló? ¡Pollería baníes, ¿en qué lo puedo atender? Padrino, por favor, ¿me puede escuchar? Lo siento, aquí no hay ningún padrino. Soy una porquería, una basura humana, soy el hijo de una cucaracha y un gusano, soy... ¿Qué haces aquí? Vi que el Pepe salió, entonces pensé que tú podías estar sola. Tere, por favor, basta. Ya no me importa nada. Es más, hoy hablé con la Charo. ¿Qué has hecho, insensata? Le pedí un consejo. ¿Y te dijo que lo que hacemos está mal? Sí, pero ¿qué sabe de la Charo? ¿Qué sabe de amores imposibles? ¿Qué sabe de locuras de verano? Teresa, la Charito es la razón viviente. Si ella dice que está mal es porque está mal. Pero... Pero nada, Tere, el haber contado nuestro secreto nos ha puesto en una situación mucho más riesgosa. Pepe es tu hermano. Es mi hermano. Somos como Tony y Manny antes de Gina. ¿No te suena a cara cortada? Bueno, a mí sí. Y esa historia acabó muy mal. Y yo no quiero perder a mi amigo. ¿Así tan rápido renuncias a la felicidad? No, no, Tere, por favor. No me tientes. No me busques. Olvídate de mí de que existo. Cobarde. No me busques. Gracias por ver el video.